Lo que ha cambiado es, de alguna manera, no el perfil del alumno, sino la forma en que ese alumno se inserta en una institución educativa. El que antes, por ejemplo, venía de un pueblo, tenía que adquirir un departamento, gastar mucho dinero para poder estudiar, hoy en día puede hacer lo mismo, tener el mismo título desde su pueblo. Nosotros hemos trabajado estos últimos dos años con las dos modalidades. La virtual, que ya teníamos de distancia, y la presencial virtualizada, que tenía ya clase sincrónica, un profesor al frente de una pantalla. Y eso nos permitió aprender bastante en estos dos años en conjugar la virtualidad con la presencialidad. Si volvemos ahora a la presencialidad, que estamos preparados para eso, nos vamos a encontrar con que muchos docentes no quieren volver. Normalmente, el alumno de ahí es una persona que viene de otras experiencias educativas que no le han gustado y lo recibimos. No recién salió del secundario, el porcentaje que viene recién salido del secundario es un 30%, digamos, depende de los años. El resto es gente que ya estudió otra carrera, que la ha abandonado o que optó por alguna otra institución educativa, y no le gustó o le fue mal y viene hacia nosotros. Ese alumno que es un poco más maduro, en uno o dos años, ya está preparado para salir a trabajar. Nosotros, nuestro trabajo final es obligatorio fuera del instituto. Es en una empresa, una institución, público o privada, pero tiene que ser un cliente real. Eso les permite acercarse, empezar a golpear, llamar, qué sé yo, y eso le abre el camino laboral también a ellos.